Se, 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 la, 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 la El domingo por la tarde, llegando al Melonar, me decía yo una cosa, y pa' qué te voy a contar. Ay, Serafina, ¿cómo está la humanidad? Con estas cosas que pasan, ¿dónde iremos a parar? Hay que ver lo que se dice, que pa'lante, que pa' atrás, todo el día con lo mismo, uno ya no sabe nada. Ay, Serafina, ya te lo diría yo, esto hay que pensarlo mucho, ay, qué leche, qué calor. Ay, Serafina, no te vayas, date quieta, ven pa' acá, no te comas de esas hierbas, que lo mismo te da un mal. Ay, Serafina, no te vayas, date quieta, ven pa' acá, no te vayas, date quieta, ven pa' acá, no te vayas. Últimamente no hay derecho a lo que hace el personal, cada uno pa' lo suyo, pa' lo suyo y lo demás. Ay, Serafina, ya te cuela, ya te cuela, como está la humanidad, ya te cuela, ya te cuela, con estas cosas que pasan, ya te cuela, dónde iremos a parar, ya te cuela. Como si uno no supiera lo que uno tiene que hacer Uno que ya está de vuelta y otro que va a volver Serapina, ya te juera, ya te juera, ya te juera Con estas cosas te pasas, ya te juera, ya te juera Esta verdad es un horror, ya te juera Serapina, no te vayas, date quieta, ven pa'ca No te comas esa hierbabaca, que lo mismo te da un mar Serapina, serapina, es la de mi corazón Acercate hasta mi vera, ordeñate con amor Se, 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 se Lá, 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 lá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!